Tejedora del Tiempo He tejido en los años Tejiendo en los años me encuentro el destino He destejado dolores e hilvanado sueños que aún se encuentran dormidos La luz de la luna ha plateado mis hilos Y yo paro tu manta como cuando eras un niño He corrido sin descanso cuidando la casa, regando mi nido He limpido las hojas del tiempo que ya se ha ido He soñado despierta bebiendo el olvido Y he entibiado mis noches de largos suspiros Volveré Volveré Linda está mi madre Esperando bien Di nuevo en sus brazos Volver a ser niño Vivir como solo Se vive una vez Di nuevo en sus brazos Volver a ser niño Cuando yo era niña Mi abuelita me entretenía tejiendo Perdón Perdón Cuando yo era niña Mi abuelita me entretenía humillando su Mientras ella tejía Mientras ella tejía Entre cada puntada que hacía Siempre había una nueva historia que contar Mi abuelita Se dedicaba a todas las tareas del hogar Como lo hacemos las mamás Y en sus ratos de descanso Con sus manos callosas De tanto limpiar Se sentaba en su sillón A terminar sus tejidos Ay mi abuelita Ella hacía los saquitos más bonitos Que nadie ha de imaginar Ella me ha dejado su herencia Y yo voy a tejer Con hilos de amor Las mantas más calentitas Y las venderé A todas las madres de los niños de este pueblo Y con ese dinero Con ese dinero mi niño Te irás a estudiar a la ciudad Y regresarás Claro que regresarás Regresarás siendo un gran médico Y con tu vocación Llenita de amor Has de curar las heridas Que no solo en tejido ha de dejar Y yo Yo te esperaré siempre mi niño Entibiando con cenizas de primavera Tu pequeña amantita ¿Qué? ¿Que quieres jugar con un gatito? No No, baila un gatito Ah, quiere bailar un gatito Bueno, bailemos ¡Ganzas para mi! Con un gatito No voy a contar este gatito No van a matar este gatito Mi mama en la casa y un día de conmigo en la fragancia como madriera de tiempo bajo el corte de la infancia esa humita que camina de la noche a la mañana la que siempre perdonaba mis cosas dejando en cuenta la que siempre disimula las travesuras de un viento como no voy a cantar este gatito a mi mamá me he convertido en sombra eterna lo he dado todo en esta vida para que este amor no muera he sido amiga madre y maestra ay mi niño si supieras cuantas noches me he dormido con ilusiones tejir seda para que resbalen tus miedos y corra mi amor de madre por tus venas cada día me despierto con tantas ilusiones acuestas que si algún día mi niño pierde sus huellas yo estaré aquí tejiendo un nuevo cielo para envolverlo cada vez que vuelva que no se puede hacer por tu vida por tus venas y no se puede hacer cada día me despierto y en la noche repito mi voz la luz del cariño que lejos se siente y llama al ausente que su corazón la luz de la luna que lejos se siente y llámalo siempre que su corazón